¡Hola, hola! Ya estoy aquí otra vez. Y el día de hoy vamos a seguir aprendiendo, como todos los días. Les traigo una oración. A ver, vamos a leer. Dice, mi perro se escapó para unirse a la jauría. Vamos a acercar y vamos a decir que perro está subrayado y jauría está subrayado. ¿Por qué es subrayado a perro y a jauría? Porque el día de hoy vamos a conocer que hay palabras que cuando designamos en singular se puede referir también a un conjunto, ya sea de personas, de animales, de objetos. Cuando yo digo perro, me estoy refiriendo a un solo animal, en singular. Y cuando digo jauría, me estoy refiriendo a un conjunto de animales. Pero jauría está en singular. Y es así que el día de hoy, entonces, vamos a conocer a los sustantivos individuales y a los sustantivos colectivos. Observamos acá, hay un solo perrito. ¿Qué viene a ser entonces los sustantivos individuales? Los sustantivos individuales en su forma singular nombran a un solo elemento. ¿Estamos entendiendo? Por ejemplo, paloma, una sola. Estrella, uno. Piedra, un solo elemento. Árbol, uno solo. Oveja, una oveja. Soldado, un soldado. Vamos ahora con los sustantivos colectivos. Observamos la imagen. Ahora acá hay muchos perros. Hay muchos perros. Mira, muchos perros están encerrados allí. Entonces, decimos que los sustantivos colectivos en su forma singular nombra a un conjunto de elementos. Ya no va a ser uno, van a ser varios. Un conjunto de elementos de la misma especie. Por ejemplo, bandada, un conjunto de aves. Bosque, un conjunto de árboles. Rebaño, se refiere a un conjunto de ovejas. Pedregal, hace referencia a un conjunto de piedras. Batallón, a un conjunto de soldados. Y es así que van a existir muchos otros sustantivos colectivos. Ahora vamos acá a las imágenes. Tenemos el sustantivo individual y su colectivo. Por ejemplo, árbol, cuando se refiere a un solo árbol. Está en singular. Busque, muchos árboles. Un conjunto de árboles. Pero la palabra está en singular. Observamos acá. Paloma, una sola paloma. Bandada, un conjunto de palomas. Pero la palabra está en singular. Acá tenemos una piedra. Aunque no parece, ¿no chicos? Pero acá tenemos a un conjunto de piedras y se dice pedregal, en singular. Acá tenemos a un soldado. Y vemos acá, hay un conjunto de soldado. Batallón. La palabra está en singular. Vamos a conocer enseguida más sustantivos individuales y colectivos. Seguimos con los ejemplos. Si digo alumno, me refiero a un solo alumno. Y el colectivo es alumnado. Quiere decir un conjunto de alumnos. La palabra está en singular. Profesor, individual. Y su colectivo, profesorado. Un conjunto de profesores. Estrella, me refiero a uno solo, individual. Constelación, a un conjunto de estrellas. Pero la palabra, recuerden, está en singular. Pez, me refiero a uno solo. Y al conjunto de peces diré cardumen. Cerdo, un solo. Y al conjunto de cerdos digo piara. En singular la palabra. Recuerden eso. Isla, una sola isla. Al conjunto de islas diré archipiélago. Una sola, voy a decir letra. Pero al conjunto de letras voy a decir alfabeto. La palabra está en singular. Recuerden eso. Abeja, cuando me refiero a una sola. Pero al conjunto de abejas voy a decir enjambre. Montaña, a una sola. Y al conjunto de montañas voy a decir cordillera. Jugador. Y ustedes saben que al conjunto de jugadores se les denomina equipo. Y la palabra está en singular. Y es así que el día de hoy conocimos dos clases de sustantivos más. Los sustantivos individuales cuando se refiere a uno solo. Por ejemplo, letra y al sustantivo colectivo cuando se refiere a hacer mención a un conjunto de letras que será el alfabeto. Y a ese sustantivo se le conoce como sustantivo colectivo. ¿Y qué tal? ¿Les gustó? ¡Qué bien! Seguro que ustedes están aprendiendo y eso me gusta. Ustedes son muy inteligentes. Muy bien, les dejo hasta el día de mañana. ¡Chao, chao, chao!